Música Ves, hace falta decir Que fue tu mirada ayer Sé que no puedo mentir Pues quisiera tenerte aquí Quiero volver a intentar enamorarte Pero no puedo, me hace falta volar sin que sacarte Hoy no encuentro razón para decir que Tú y yo ya no tendremos el amor que se nos dio Estamos tú tratando de luchar Para poder recuperar el amor que algún día Regresarás Sabes que no importará Si el amor llegó a su final Trato de buscar un porqué ¿Por qué? Porque conmigo no estás bien Quiero volver a intentar enamorarte Pero no puedo, me hace falta volar sin que me gané Hoy no encuentro razón para decir que Porque tú y yo ya no tendremos el amor que se nos dio Estamos tú Estamos tú tratando de luchar Para poder recuperar el amor Porque algún día Porque algún día Regresará Que el amor No te pido Dime Si es verdad que no me quieres Como ayer Si eres feliz Sin mí Y yo sé que en mucho tiempo yo te extrañé Pero a partir de hoy Pero a partir de hoy Aprendíme a querer Aprendíme a querer